Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete y deja un like, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete. Hola amigos, soy el Gatotón Superhéroe y hoy vamos a salvar el mundo. Hoy vamos a jugar a Taki Hero Dash, espero que os guste mucho. Floppy, quédate aquí esperándome, no te muevas, voy a salvar el mundo, vuelvo enseguida. Hasta el infinito y más allá. ¡No pueden conmigo, soy el mejor! ¡Los malvados están llevando su merecido! ¡Así sí, se ve casi Gatitos! ¡Cuídalo con eso! ¡Cuídalo con eso! ¡No se esperan de nada! ¡No se esperan de nada! ¡Vamos, la acción! ¡Vamos! ¡Eso es malvado! ¡No lo buscas! ¡Así da gusto! ¡Soy el Gatito! ¡Fuego con todos! ¡Sos superhéroes dominaremos el mundo! ¡Nos pueden parar! ¡Buah! ¡Vaya palito les estoy metiendo! ¡Puedo matarlos a todos! ¡No se esperan de nada! ¡Ja ja! ¡Adiós, conmigo! ¡Soy el mejor! ¡Así se hace! ¡Es momento de disfrutar, Gatito! ¡Cierpa! ¡Somos los mejores! ¡Bone! ¡Y luego de aquí es un ataúdio difícil! ¡Madre mía! ¡Si me estoy paseando! ¡Balvado! ¡Étodo final! ¡Estáis acabados! ¡No tendréis nada que placer contar! ¡Vamos a abrirlo! ¡Hasta el infinito y más allá! ¡Ay, como moscas! ¡Esto está chupado! ¡Nadie puede dormir! ¡Soy el reto! ¡Conseguiremos la parte salvadora del mundo! ¡Lo vamos a conseguir! ¡Vamos! ¡Súperpoderes! ¡Menudos picados! ¡Hasta la llenada! ¡Vamos! ¡A todo gas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Woohoo! ¡Bua! ¡Vaya palita les estoy metiendo! ¡Puedo matarlos a todos! ¡Los gatitos superhéroes dominaremos el mundo! ¡Nadie nos puede parar! ¡Soy el dios gatitos! ¡Fuego con todos! ¡Ja, ja! ¡Cuídalo con eso! ¡Cuídalo con eso! ¡Cuídalo con eso! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No pueden conmigo! ¡Soy el mejor! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No pueden conmigo! ¡Soy el mejor! ¡Ja, ja, ja! ¡No pueden conmigo! ¡Soy el mejor! ¡Ja, ja, ja, ja! ! ¡Esos malvados están llevando su merecido! ¡Así, sí! ¡Se anima a cien ganitos! ¡Cuidado, jajaja! ¡Cuidado, jajaja! ¡Menudos pecaos! ¡No se enteran de nada! ¡Podemos con todo! ¡Esos malvados caen como mochas! ¡Así da gusto! ¡Soy el Dios Gatito! ¡Juego con todos! ¡Los gatos superiores nos guiaremos el mundo! ¡Nadie nos puede parar! ¡Buah! ¡Vaya maldita les estoy bebiendo! ¡Cuidado, jajaja! ¡Nadie puede conmigo! ¡Soy el mejor! ¡Soy el mejor! ¡Aquí se hace! ¡Es momento de disfrutar, gatitos! ¡Yepa! ¡Soy el mejor! ¡Y luego decían que esto era difícil! ¡Madre mía! ¡Así me estoy paseando! ¡Y luego decían que esto era difícil! ¡Madre mía! ¡Así me estoy paseando! ¡Malvados! ¡Es nuestro final! ¡Ya estáis acabados! ¡No tenéis nada que hacer contra los superiores gatitos! ¡Hasta el infinito y más allá! ¡Nadie puede conmigo! ¡Soy el mejor! ¡Conseguiremos la paz y salvaremos el mundo! ¡Lo vamos a conseguir, gatitos! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡Súper poderes! ¡Vamos, gatitos! ¡Ya, ja, ja! ¡Vamos conmigo! ¡Ja, ja, ja! ¡Woohoo! ¡Vamos! ¡A todo gas! ¡Vamos! ¡A todo gas! ¡Vaya palita les estoy metiendo! ¡Puedo matarlos a todos! ¡Los gatitos superiores dominaremos el mundo! ¡Nadie nos puede parar! ¡Yarga! ¡Los hornos! ¡Soy el Dios gatitos! ¡Puedo con todos! ¡Cuidado con eso! ¡Vaya palita la ¡No jueguen conmigo! ¡Soy el terror! ¡Super Turbón Acción! ¡Vamos! ¡Esos gatitos saben hacerlo bien! ¡Así se hace amigos! ¡Esos malvados están llevando su vestido! ¡Así, sí! ¡Así, gatitos! ¡Cuidado con eso! ¡Cuidado con eso! ¡No se enteran de nada! ¡Podemos con todo! ¡Super Turbón Acción! ¡Vamos! ¡Esos malvados caen como moscas! ¡Así da gusto! ¡Soy el frío gatito! ¡Juego con todo! ¡Los gatitos superhéroes dominaremos el mundo! ¡Nadie nos puede parar! ¡Guau! ¡Vaya palitos están metiendo! ¡Puedo matarlos a todos! ¡Nadie mueve conmigo! ¡Soy el cajón! ¡Así se hace! ¡Es momento de disfrutar gatitos! ¡Bien! ¡Soy el cajón! ¡Soy el cajón! ¡Bien! ¡Pas! ¡Soy el cajón! ¡Y luego decían que es todo difícil! ¡Madre mía! ¡Así me estoy paseando! ¡Balvado! ¡Es nuestro final! ¡Estáis acabados! ¡No tenéis nada que hacer contra los superhéroes gatitos! ¡Hasta el infinito más allá! ¡Caen como moscas! ¡Esto está chupado! ¡Nadie puede conmigo! ¡Soy el mejor! ¡Conseguiremos la paz y malvaremos el mundo! ¡Lo vamos a conseguir, gatitos! ¡Vamos! ¡Superpoderes! ¡Nadie puede conmigo! ¡No tenéis nada que hacer contra los superhéroes! ¡Vamos! ¡A todo gas! ¡Lo hemos conseguido! ¡Somos los mejores! ¡Nadie puede con los gatitos superhéroes! ¡Una vez más los gatitos superhéroes hemos conseguido salvar el mundo! Si te ha gustado no olvides dejar un like y suscríbete al canal ¡Te mando un besito de este lindo gatito! Y no olvides que un gran poder conlleva una gran responsabilidad ¡Nos vemos amigos!